Chihuahua, Chi. Guión el candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, fue recibido en su arribo a la entidad por el expresidente nacional del PAN, Gustavo Madero. Ad Choices Advertising Sin Read Invented by The Ads en su gira por el Estado, el candidato presidencial sostendrá un encuentro con el gobernador, Javier Corral. Se espera que ofrezca una conferencia de medios. Artículo TEF sanciona al PRI y al PAN por spots elecciones 2018 La sala especializada del Tribunal Electoral determinó sancionar al revolucionario institucional con 120.000 pesos, por calumniar a Anaya Cortés al imputarle los delitos de extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin tener pruebas, multa al PAN fue de más de medio millón de pesos a las 17 horas, sostendrá un encuentro con simpatizantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El abanderado PAN estuvo ayer en Monterrey, Nuevo León, donde se reunió con empresarios y posteriormente por la tarde viajó a Chapala, Jalisco y encabezó un mitin en compañía del candidato de 1100 al gobierno de la entidad, Enrique Alfaro.